Virgen de la Concepción, Virgen gloriosa y bendita, con mucha fe y devoción te bajamos a la ermita. Sabemos que nuestros padres, desde que en ella habitas, bajaban a visitarte a tu secular casita. Aunque han cambiado los tiempos, en pro de ese idealismo, también nosotros lo hacemos, pues te queremos lo mismo. Virgen de la Concepción, Virgen gloriosa y bendita, que este pueblo de Matute aún te venera y estima. Virgen de la Concepción, Virgen gloriosa y bendita, que este pueblo de Matute aún te venera y bendita, que este pueblo de Matute aún te venera y bendita, que este pueblo de Matute aún te venera y bendita. Matute aún te venera y bendita. ... ... ... ... ... ... ...